Y ya les avisábamos que, pues, está, ya se avecina una serie que en seis capítulos, pues, relatará el último día de Paco Stanley. Hasta ahora sabemos que, bueno, pues, está Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y también Belinda. Ante este, bueno, pues, ya este aviso, Mario Besares, que como ustedes saben, pues, fue compañero de Paco Stanley, mandó este, sí, mandó este comunicado que colocó en sus redes sociales y que voy a leer. Dice, en estos momentos, por instrucciones del abogado y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mí para ninguna situación de permisos o acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir. Hasta en tanto, sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer. Agradezco mucho el interés. Gracias por buscarme y conocer mi opinión. En cuanto tenga algo que declarar, se lo haré saber en una conferencia de prensa. Firma Mario Besares. Pues, es que tampoco se vale, ¿no? Porque, entonces, ahora la familia esta le va a lucrar también con la desgracia de Besares, ¿no? Es que es lo que te digo, o sea, lo que se quejan es lo que hacen, entonces, también tendrían que pagarle una parte. Así como les bloquearon su serie. Pero, pues, ya ves que ahora con el simple hecho de que le cambien el nombre, ya. Ya, entonces, a lo mejor no le dejan el nombre Mario Besares. Exacto. Entonces, que le ponga, cuando haga su serie, Paco, otra cosa. Pues, ya hemos visto así, como fue el caso de la serie de Alejandra Guzmán, que eran otros los nombres. Otros nombres. En el caso de doña Silvia Pinal, también cambiaron el nombre, principalmente de Enrique Guzmán y de su hija mayor, esta Silvia Pasquel, que ellos no autorizaron, pero cambiaron los nombres. Silvia Pasquel, como no le dieron la lana, pues, ni siquiera apareció en la serie. Y Enrique Guzmán le tuvieron... Pero sí aparecía. No, no aparecía. Sí, claro que sí, pero le cambiaron el nombre. Fíjate, los que produjeron esa serie, un día me dijeron, oye, Gustavo, tú acabas de entrevistar a una hermana pirata de Alejandra Guzmán. Le digo, ¿cómo? ¿Quién, Silvia Pasquel? ¿Por qué pirata? Porque nosotros estamos haciendo la serie y nunca, no sabemos nada de ella. Ah, el... Pues, Carla Estrada la puso. No, 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 pero la de Silvia Pinar, yo hablo de Alejandra Guzmán que pasamos aquí. Disculpe, disculpe usted. La que pasamos aquí no apareció Silvia Pasquel y a Enrique Guzmán le cambiaron los nombres. Le cambiaron nombre, nombre y apellido. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa y también Netflix está haciendo una docu-serie. De Paco Stanley también. De Paco Stanley también. Qué raro que se les ocurra lo mismo al mismo tiempo. Al mismo tiempo está raro.